Lo siento, pero es necesario. Roma, está autorizado por el don. Está bien. Por ahí. Don del uomo, que ha fatto tituto para la suya familia. Ahora eres un tipo influyente, al que le va muy bien en los negocios. Tu despacho, rodeado de tu séquito de matones y putitas. Tú sí que puedes ir con la cabeza erguida por la calle. No como yo. Señores, don Paolo Cortina Cacciatore. Uy, ya está a punto de llegar. Claro, que tú no sabes lo que es tener la sensación de que la muerte te persigue. Sentir su aliento en el covote, día tras día, sin saber cuándo te pegará el zarpazo. Dieciséis años. Dieciséis malditos años de mi vida. Como un puñetero náufrago, agarrado a una tabla. Tampoco crees que... Ahora Rina ha muerto. Y no pienso quedarme en casa tocando la arpa, como si nada hubiera pasado. ¿A qué coño has venido? He venido a cobrarme lo que es mío. ¿Has olvidado que soy tu cuñado? Eso significa que también soy parte de la familia. O al menos, de lo que queda de ella. ¿No crees? Tú lo que has sido siempre has sido un puto mal padre, un gallina y un putero. Y lo que tenías que estar es dando gracias al que te perdona la vida todos los días por lo que le hiciste a mi hermana Fabiola. ¿Y ahora coges y vienes y dices que quieres lo tuyo? Si algo tuve claro todo este tiempo es que la amenaza no solo provenía de los Colvianessi, sino también de los Cortina. ¿Quién coño te crees que eres? ¿Que quién coño me creo que soy? ¿Acaso has olvidado que trabajé para ti y para los Cortina durante años? Y no te olvides que aún sigo siendo el viudo de tu difunta hermana. A la que le diste una vida de mierda. Lárgate de aquí antes de que se me inflen las pelotas. No pienses que porque Rina la hayas pichado ya puedes andar por ahí tranquilo. Los Colvianessi heredan los asuntos pendientes. Y no permitiré que te relacionen con Luigi. Yo le doy protección. La que yo nunca le pude dar, ¿verdad? Luigi es mi hijo y tú me lo arrebataste. Esa. Esa es la puta verdad. Tú solo querías alejarme de él y de Fabiola. Y lo de la guerra de Palermo te vino al pelo para separarme de ellos. Escúchame, imbécil. No permitiré que le pongas en peligro. Él es para mí... Como el hijo nunca tuviste, ¿no? Eso es lo que siempre has creído. ¿A qué te refieres? Me refiero a que mi hijo me cree muerto. Y para que lo sepas, eso es algo muy duro de sobrellevar. Pero te voy a decir una cosa. Igual que hay hijos que no saben que sus padres viven, también hay padres que no saben que los van teniendo por ahí. Fabiola me contó lo tuyo con la mallorquina. Hace mucho tiempo. ¿De qué cojones me estás hablando? Sí, hombre. No te hagas el tonto. La Madonna casada. Qué pena. Era realmente bella. No sé qué mierda vio en ti. El caso es que le contó a tu hermana que estaba embarazada de ti. Pero Fabiola siempre te lo ocultó. Para aquel entonces, tú estabas en Chicago. Y ella no quería arriesgarse a verme armados los sobres de dinero que le enviabas por tus detenidos. Y mucho menos aún que Luigi perdiera sus privilegios en el futuro. Tu hermanita ordenó a tus espaldas amenazarla de muerte en nombre de los Cortina si se iba de la lengua. Mientes más que hablas, hijo puta. Ahora soy testigo de Jehová. Así que modera tu puto lenguaje. Joder. Sé quién es y dónde encontrarla. Es una ragaza muy bella. Incluso se parece a ti en el temperamento. Nadie pondría en duda que es una auténtica Cortina. Pero no creas que esto te saldrá gratis. Pienso cobrarte muy caro cada uno de mis 16 años muerto en vida. Ahora depende de ti que cuando salga por esa puerta me metan o no una bala en la sien alguno de tus matones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!